Jóvenes que practican el freestyle colocaron una rampa en un semáforo de la ciudad para recaudar fondos que les permita representar a Colombia en una competencia. Algunas personas lo ven como rebusque, pero ellos aseguran que es por el amor al deporte. Los semáforos ya no son sitios exclusivos para la danza o artes circenses, ahora también es el lugar de algunos jóvenes practicantes de deportes extremos, donde se ubican estratégicamente para recaudar fondos que les permita hacer realidad sus metas. Lo que pasa es que yo con mis amigos que practicamos BMX freestyle ya un poco más profesional, ya tenemos el nivel para ir a representar a Colombia a otros países o ir a otras ciudades, pero no contamos con el apoyo. Entonces decidimos hacer con unos amigos de Cartagena, de Restrepo, de Argentina y de Ecuador, que decidimos hacer una rampa para reunir fondos para poder asistir a los campeonatos y representar Tuluá y Colombia. Y cada uno de sus respectivos países. Asegura que ha solicitado apoyo a la administración, pero no ha sido posible. Pues nosotros hemos pedido ayuda, pero la verdad no hemos contado con el apoyo suficiente. Así entonces nosotros lo hacemos de nuestra parte y siempre reunimos de nuestro mismo bolsillo para asistir a las competencias. Y pues esta iniciativa la tomamos entre varios bro para poder hacer fondos haciendo lo que nos gusta, para que la gente vea lo que hacemos en una simple rampita, que es como solo podemos demostrar un 10% de lo que hacemos. Pero si usted pasa por el semáforo y nos ve, por favor, el apoyo suyo sería de vital importancia para viajar a otros países a competir. Este joven y sus amigos deportistas esperan que quienes pasen por el semáforo donde se ubican, les colaboren para lograr alcanzar sus sueños. Yo hago un llamado a la gente para que nos colabore, y no solo a nosotros los deportistas de BMX, sino a todos los deportistas, porque hay deportistas de mucho nivel que nos cuentan con el apoyo. Entonces el llamado a la gente, a la ciudadanía, es que nos colabore, si nos ven el semáforo, una monedita, muchas gracias, que estén muy bien. ¡Gracias!